... ... ...lindo, si no ser práctico, utilitario, saber cómo disputar cada uno de los momentos. Tres goles era demasiada diferencia, pero nadie podía imaginar que City Torque a esta altura se iba a poner solamente a uno. Bueno, mirá el tiro libre que tiene Montevideo City, como para pensar en la igualdad. Va Fiermarín. Va Fiermarín, notable Nadia, atención señoras, señores, va el tiro al arco, golazo, 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 gool, Arimendi, gool, de Montevideo, City Torque, el más Arimendi, todos van a abrazarlo, todos van a ir a buscar al número 8, señores, con Fiermarín en el arco, esto es fútbol, absolutamente justificado por esta palabra y por este deporte que sencillamente es el deporte más hermoso del mundo, empata Montevideo, City Torque en el final, 94 con 40, 3 a 3 el partido en el estadio. Para hacer callar a cuanto relator haya en la vuelta, para hacer callar a cuanto comentarista haya en la vuelta, para hacer callar a cuanto ansioso quiso ponerle un resultado definitivo al encuentro y por supuesto me pongo primero en la fila por la cantidad de veces que dije a lo largo de este encuentro que estaba liquidado, es fútbol, es hermoso, es el deporte que domina todo y despierta la pasión que despierta por este tipo de cosas.